Por aquí Es que viéndote bien Normalmente no estarías en forma de lobo si eres una garra roja Quiere decir, no es por ser ofensivo Pero siento si no quiero ofender a nadie Pero es que parece más una Utkena O una Wendigo Que una garra roja Bueno, vamos a seguir Sed bienvenidos a un nuevo episodio De Werewolf, The Apocalypse, Earthblood Hombre Lobo, el Apocalipsis Tierra de Sangre O Sangre de la Tierra Yo soy Magister Magus ¿Cómo mora? Ahora Uno tiene plata ¿El otro? ¿El otro o no? Veo a Varias personas Por más No Inmachen De No Lo No Mira, mira, mira Cómo me están mirando Se gira en esta dirección ¡Ah! Ah, perdón Me estoy confundiendo cada dos por tres Vale Veo que tienes el Wyrm Vale, ahora lo que vas a hacer Es acercarte aquí Y mirar en mi dirección Esto es lo que no estaba haciendo Aprenderme el patrón del enemigo Miras hacia la derecha Esperamos a que se gire Y no nos mire Esperamos a que se gire Nos mira Se vuelve a girar No nos mira Y ahora Que no nos vea Tengo dos problemas aquí Tengo al doctor Y tengo al grandullón Al grandullón no le puedo tumbar Se gira Gírate otra vez ¿Pudo tumbar al grandullón? Porque a lo mejor sí No me ve Ven aquí Buen tiro No me ve Deja de dispararme ¿Quién queda? ¿Eres un rinoceronte O eres un elefante? Decídete tío Vale No, 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 no Me venís bien Necesito curarme ¿Y qué mejor cura hay? ¿Qué mejor manera de encontrar ira? Estoy rodeado del wiki Me asusta Esto Ya, cálmate Vale Vale El frenesí ¿Por qué estoy rodeado del wiki ¿Por qué estoy rodeado del wiki? O no es el wiki Simplemente es el frenesí No, no es el frenesí ¿ÚSCI? ¿Aren? A la Un problema menos, chicos Vámonos, Onawa ¿No puedes tomar tu forma de lobo, en serio? Los garras rojas son conocidos Por preferir Vale, para los que no lo sepan Los garras rojas son Uno de los clanes De hombre lobo del apocalipsis Básicamente, antes de Antes de que empezase la edad de piedra Los hombres lobo Antes incluso de eso Los hombres lobo empezaron una guerra En la que los Hombres bestia en general Se enfrentaron a los A una raza de hombres dinosaurio Tremenda la historia, muy metal Después de eso Empezaron a dar caza a los seres humanos Porque contaminaban Ya en la edad de piedra Ya contaminábamos A lo mejor destrozando piedras O algo por el estilo Hicimos un ju- Los garros Los hombres lobo Hicieron un juramento De no matar más humanos Porque antes de Antes de hacer ese juramento Y después De la guerra en la que se enfrentaron A los hombres dinosaurio Hicieron una guerra Que se llama La guerra de la furia O la guerra de la rabia No me acuerdo muy bien En la que los hombres lobo Veían a las demás razas Que se transformaban Hombres tigre Hombres león Hombres hiena Hombres araña Y decían No, ellos tienen sus funciones Pues nosotros las podemos hacer mejor Y empezaron a matar a todo el mundo Y bueno Después de tanto derramamiento de sangre Los hombres lobo dijeron Venga, vamos a parar Y vamos a dejar a los humanos en paz Y a los demás en paz Todavía no se han perdonado entre ellos Los garras rojas Odian a la humanidad Y decían Si no hubiésemos parado Si los hubiésemos matado a todos Todo estaría mejor Y por eso los garras rojas Tienen más ojos Tienen más hijos entre los lobos O sea, tienen más Parentela Kingfolk en inglés Con lobos Que con humanos Saben transformarse en humanos Sí Pero prefieren su forma de lobo Mil veces Y estamos en el desierto de Nevada Cajal llega demasiado tarde Endron ha tenido tiempo De administrar su tratamiento A Edana Antes de llevárselo a otro lado Sin embargo En la huida El guerrero Fiana Se topa con alguien De los suyos Onawa La tribel de la manada De una manada De garras rojas Esto es En América Ya sabéis Nevada En los Estados Unidos Normalmente los hombres lobos No suelen acercarse mucho A las ciudades En plan Nueva York O Seattle O Eso es más territorio De los vampiros Los hombres lobos Prefieren estar en el exterior Hay un par de excepciones Los roedores de huesos Son un clan Que se dedica A mendigar Básicamente Luchan contra el Wyrm En las ciudades En las zonas Menos exploradas De las ciudades Y los caminantes de cristal Son los que más obsesionados Con la tecnología Están Bueno y luego están Los hijos de Gaia ¿Hijos de Gaia? ¿Era camada de Gaia O hijos de Gaia? Los que son el clan De los que creo que El clan que creo que hemos ayudado Hace un momento El clan de Cajal Antes de que fuese Después de que fuese De los Fian Que se dedican a ser amigos De los humanos Pero en plan Conseguimos aliados Para luchar Contra el Wyrm Entre los humanos Algo por el estilo Me está encantando El lore de este juego No digo del juego En Bueno también Del juego de consola Pero sobre todo Del juego de mesa Aparte de No tenemos fetiches Que son las herramientas Que tienen los Garou Los garras rojas Vienen Uff Mira Mira cuantas calaveras humanas Y granios humanos Y demás Y aquí están Bueno Bueno ¿Es así? ¿Cajal? ¿Qué hacen los extranjeros En mi territorio? A mi no me mires Yo no estoy con ellos No es solo Entrens Seguen En mi territorio Hemos invadido Ava Y su LAMBDA Mankind Yo sé Los Los talones No Me gustan Los humanos Exacto Como hemos dicho Hay solo Palo Para Un Pacto Aquí No somos No somos Una manada Exacto Como estaba diciendo Sí ¿Y? Oh mierda At least until you finish your business here stay longer and there will be war Go now and pay your respects to our guardian spirit Partua tells me that he is waiting for you Ah eh bueno ya sabéis que los hombres lobos son parte humano parte lobo pero sobre todo espíritu A lo mejor ella es parentela Y por eso no puede transformarse Tiene un fetiche Se supone que no puede Se supone que normalmente no podrían Mira tiene forma de lobo Ya ya vale vale me calmo No me gusta nada como me están mirando Ya ya no te preocupes Joder Con la puñetera sierpe que miedo No puedo saltar por aquí Y por aquí no puedo subir Me está diciendo tienes que hablar con el espíritu sí o sí pero es que quiero Espera Ja ja He encontrado la manera definitiva de ocultarnos Podemos ocultarnos aquí y evitar que nos encuentren los de Endron Vale Aparte del espíritu Vamos a hablar con Contigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reiniciar técnicas a averiguar más Muy cercanos sobre la naturaleza La mayoría de ellos la hacen lobos no humanos No somos humanos No somos humanos Pero tú Yo nací en Uctena Ah Ya decía yo Ja 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 Yo crecí entre ellos Y formé un unico bonde con Pachua Nuestro espíritu de guardia Él y yo Compartan un bonde Como nada Lo imaginabas Vale Sobre los Uctena Los Uctena Son otro clan De hombres lobo Que son del norte de América Junto a los Wendigo Son dos de los tres clanes que había Los Uctena Los Wendigo dicen No Vale Los Uctena Estaban en un plan intermedio Interactuaban Con la gente Con los colonizadores Aunque conocían Espíritus Bueno Interactuaban con los colonizadores Pero no se mezclaban mucho Simplemente Interactuaban y aprendían sobre ellos Las formas espirituales de los hombres lobo de Europa Los Wendigo No, los Wendigo se alejaban todo lo que podían de los colonizadores Y luego había un tercer clan Un segundito por favor Lo tengo Aquí Creo que lo tengo aquí Espero tenerlo aquí Lo pillé Vale Los Aulladores Blancos Eso es otra historia Los Bunip Los hombres lobo de Australia Los croatanos Los croatanos eran el hermano medio El hermano medio Sí, los Sudkena Era el hermano mayor Que buscaba poder espiritual Y el hermano menor Son los Wendigo Que buscan acabar con los colonizadores Los croatanos son los hermanos medios Que se intentaban llevar bien con ellos Hicieron un ritual para acabar con un espíritu del Wirim Que había venido Y desaparecieron casi todos El clan desapareció de la faz de la tierra El problema es que los Uctena Les ven Les suelen mirar con malos ojos Porque un Uctena Sabe un montón de magia De rituales desconocidos para otros Y los Wendigo Bueno, lo curioso es que los Uctena Sí, desconfían del hombre blanco Que vino a conquistarles en aquella época Y admiten a cualquiera que haya sido oprimido por ellos Por ejemplo, nativos americanos Son bienvenidos al clan Afroamericanos Descendientes de esclavos También son bienvenidos Los Wendigo no Los Wendigo, si no eres nativo americano de ahí No te... No puedes unirte Vale, vamos a hablar de su captura No te... Nosotros hemos estado en la combina Por un tiempo Vuelve a llevar a llevar a la embrieta a la tierra de la Red Talon Pero... Están demasiado poderoso Yo vi los pueblos muertos Una por una Hasta una mañana Endran nos da un mensaje Vale, esto ya no os lo ha contado. Espíritu guardián. Una serpiente emplumada. Espíritu guardián fuerte. La forma que estén utilizando ahora a los otros hombres lobos se llama gispo. Es la mezcla entre crinos y lupus. Ya, ya, es muy bonito. Eh, proponer ayuda. Altares apachua. Encuentra los altars, rinde homenaje. Y él se encargará del wyrm. Vale, tenemos una misión secundaria más. Aquí no hay ninguno, ¿no? Sí. Tiene como la boca de un lobo, pero encima la boca de un águila. Lucho por Gaia. Eso no lo puedes decidir. Tu eres realmente adorado de mi confianza. ¿Puedo incluso llamarte a ti es un águila de Gaia? Y ahora, No, tú luchas en el lado de los humanos, en el enemigo. No todos los humanos son servidores del cúmulo. Pero todos están oídos. Nunca entenderán el cúmulo o el cúmulo. Cercan a aplicar la orden de la tienda a todo lo que es Gaia, incluido. Nunca admiten que Gaia es un hombre. Esta es una entidad incontrolable y que ella demanda sacrificio. Está lleno de oscuridad. Me han contado. Vale, vale. No te vengas arriba. Vale, no es buena idea joderle. Cuidado con los sacrificios. Cuidado con qué sacrificas. Toma ya, le he enseñado a ese espíritu de la serpiente dentro del juego. Vale, sigo con mi misión. No te vengas. 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 Este espíritu está lleno de espíritus con los que hablar. me gusta sí, sí sí, ya veo pues puedo hablar contigo ya, ya, no te preocupes que continuará si no no estoy diciendo que no lo hagáis bien ¿puedo subir por aquí? no, ¿verdad? demasiado bonito para ser, ¿verdad? pero esto está lleno de espíritus aunque hay muchos espíritus quejándose de que el Wyrm está memorias de Onawa hoy de nuevo doy las gracias a Gaia por hacerme Theurch de nacimiento sin las aptitudes espirituales heredadas de mis antepasados hubiese sido incapaz de forjar una conexión con el espíritu guardián de los garras rojas me hubieran matado la verdad es que sí la verdad es que sí a lo largo de los años mi herencia Theurch me ha permitido reforzar este vínculo vínculo hoy soy prácticamente una compachuá siente lo mismo que yo siento las palabras las palabras ya sobran entre nosotros y a ese respecto también entre los garras rojas y yo comprenden instintivamente lo que quiero vale os cuento dependiendo de cuando habla de los Theurch se está hablando de su auspicio hay cinco auspicios si naces durante la luna nueva te conviertes en un ravagash que es una especie de bromista que es como el bufón sabéis el plan que cómo funcionan los bufones se burla del rey y el rey no puede hacerle nada porque si no se estaría como afirmando que tienes razón eso si lo haces con la luna nueva si lo haces con un cuarto de luna ya sea naciente o menguante eres un espiritista y hablas con los espíritus y hablas con acertijos eso es un Theurch o sea que es un espiritista del clan luego están el de media luna que es como un juez se les llama Philodox luego está luna guivosa o sea la luna que está casi llena pero que no está llena del todo y son como bardos cuentan historias y ensanzan a a los que luchan los llaman los galear y luego están los aurún que nacen durante una luna llena en este caso nuestro querido amigo Cajal aquí hay un río pero hay algo más dejadme mirar este va a ser vídeo de lore hemos tenido un poquitín de combate y ahora todo el vídeo que queda va a ser de lore tampoco es que quede mucho los espíritus ¿no os protegen del wyrm? se supone que su deber es protegeros del wyrm este no es el camino que debemos seguir pero esto está lleno de espíritus no como que no se ofrece protección quiere decir el espíritu guardián llama los Garou y los ordena que protejan su territorio ¿por qué no hacerlo? se supone que el wyver o la tejedora en este caso es que mola en inglés porque es wyrm que es gusano wild que es salvaje y wyvern digo y wyvern que es tejedor y aquí lo han traducido un poco extraño ah ese tiene algo más de sentido es que quiero comprobar no quiero saltarme nada vale vale me estoy pasando no me deja ver ¿por qué no me dejas ver? aquí no hay nada aquí me dice ya no hay nada ¿qué me queda por explorar? por ahí no puedo subir lo cual me alivia porque significa que no hay nada más por aquí y nadie con quien hablar vale pues nuestro siguiente objetivo está por aquí pero ya se está alargando este vídeo a que sí a que se está alargando bastante vale pues entonces lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo que no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada y nos vemos Gracias.